Vamos a ir con el asunto del mercado, pero me está hablando Iván Infante Uscanga, él me dice que está allá en Sánchez Magallanes, allá en Cárdenas, y pues sobre esta espuma que pues ha aparecido hoy, de la que ya hablábamos hace rato, nos quiere hacer algún comentario, pues vamos a platicar con él, aunque sea unos minutos. ¿Cómo está Iván? Les saludo, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, atentos a los que les sucede por allá. ¿Cómo están? Dígame. Pues gracias, yo un poquito más tranquilo, todo el suceso fue en el transcurso de la madrugada, en la cual algunas calles del puerto de Sánchez Magallanes estuvieron afectadas, ya que hubo una espuma que se manifestó con una altura casi de dos metros en el transcurso de la madrugada, y ya como fue pasando, llegando el día, fue disminuyendo hasta que ya gracias a ahorita, pues ya se encuentra en su totalidad bien. Pero el clima sigue con la misma intensidad, el viento sigue igual fuerte, y esperemos que pues se calme en el transcurso del día, y ya que en la noche no se presente otra vez. Dos cosas, Iván, me dices tú, calles que se vieron afectadas, nosotros tenemos pues una imagen, un par de videos que nos hicieron llegar, ¿cuántas calles se afectaron según lo que tú viste? A la parte del mar. Ajá. A ver, es que no te escuché, por eso te preguntaba yo, que si, como, ¿cuántas calles viste tú que estaban así afectadas por esta espuma? La mayoría que están pegadas al mar se vieron afectadas, pero hubo una donde sí se incrementó mucho más, que alcanzó como dos metros de altura la espuma en el transcurso de la madrugada. Eso me decías. Oye, y también Protección Civil estaba comentando, no es el afán con, este, contrastar con ellos, pero sí, este, tener alguna idea. En Protección Civil dicen que ya esto se había dado antes, no de esta magnitud. ¿En efecto se había dado ahí? ¿Cuántos años tienes tú viviendo por allá? Pues treinta años, treinta y tantos años casi. ¿Y les había sucedido antes? Eh, no, claro que no, en esa magnitud jamás, jamás. ¿De menor proporción, sí? Sí, claro, mucho menor proporción, jamás así como ahorita. O sea, es impresionante lo que sucedió. De hecho, la señora que sacamos por ahí, ella comentó que tenía cuarenta años viviendo ahí, jamás bien le había sucedido eso. Bien, pues efectivamente ya, entonces, tú corroboras el hecho de que ya se disipó, ya esto, pues se limpió afortunadamente, y pues ojalá que no vuelva a suceder. También ustedes, me imagino, estarán atentos a lo que aquí informemos, las causas de este fenómeno, ¿cuáles serán? Sí, claro, y pues también hacerle el llamado a que las autoridades sigan pendientes de la costa grande, porque lo más afectado prácticamente es toda esta zona. Te agradezco, Iván, que hables. Un saludo para ti hasta allá, Villa Sánchez, Magallanes, Cárdenas. Dale, pues ánimo. Igualmente, ándale, pues. Ya faltan veintidós para dos, todos nos damos ánimo, claro que sí, cómo no.